Música 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 Juan, Juan lo has hecho nunca más. No se crean más de vida porque sin otros padres tendrán que comprar más. ¿Y acaso eso es lo que quieres? No, Juan, no tiene nada más de lo que tú. No, Juan, no tiene nada más de lo que tú. A mí es respetar a las personas. A mí es respetar.